Y estamos dándole un llamado a todas las madres y padres que tienen niños que traigan a inscribirlo. Ya iniciamos las clases a partir del lunes 20, ya se iniciaron las clases formales, así es de que estamos invitándoles para que los niños que el año pasado estaban asistiendo vengan a inscribirse y también los niños que tienen necesidad de algún tipo de atención de RBC, pues también le hacemos la cordial invitación que estamos con las puertas abiertas para recibirles. ¿También se atienden personas que son referidas por parte del Hospital de Roatán y que necesitan algún tipo de terapia, Rosa María? Sí, nosotros actualmente estamos recibiendo bastantes pacientes de diferentes especialidades de aquí en Roatán, de hecho también hemos recibido notas de Cuba que nos remiten pacientes, así como del Seguro Social, el Crila de la Ceiba, Teletón, Tegucigalpa y San Pedro, y pues por ende todas las especialidades, los médicos generales, el internista, el pediatra, nos están remitiendo pacientes a la institución. ¿Ya se han reunido con personas involucradas para ver qué se podría hacer este año? ¿Tiene alguna proyección ya? Sí, de hecho ya nos reunimos con Junta Directiva y ahorita la primera actividad que vamos a realizar va a hacer el fashion de señoras, que lo tenemos programado para marzo. Y también pues estamos este año ya programando la venida del doctor Avilés, el cirujano ortopeda que nos apoya con la cirugía de los niños. Y también para el mes de abril estamos programando ya la venida del neurólogo pediatra que viene a evaluar los niños nuevos y a darle continuidad a los niños que el año pasado pues también los evaluó. Por otro lado pues también siguen con el proyecto de las nuevas instalaciones de RBC y siguen con el programa de Dona Un Bloque. Sí, de hecho ya estamos bastante avanzados en lo que es toda la construcción. Ya está, ya lo que se finalizó ya fue la bodega y lo que es la cisterna. Ya se finalizó. Ahorita pues ya estamos a nivel de poner los bloques. Así es de que continuamos con la campaña de Dona Un Bloque para RBC por la cantidad de 27 lempiras, todas las personas que quieran donarlo pues ya RBC ya está abierto al público de 8 a 12 y de 1 a 5 de lunes a viernes. Así es que les esperamos.